Seguro que has visto muchas películas y te has dado cuenta que tienen un aspecto muy interesante que es difícil de igualar si no tienes el equipo indicado. Hoy te voy a enseñar un plugin que te puede proporcionar unos looks increíbles y tan solo haciendo unos pocos clics. La verdad que este es un hallazgo muy interesante y quería compartirlo con vosotros. Vamos a hacer un repaso de los diferentes efectos que trae este plugin. El primero sería Filmstock y esto sería como las emulaciones de fílmicos y hay muchos para elegir. He estado indagando y está muy interesante. Puedes hacer algo muy sutil como mejorar levemente los detalles o hacer algo super extremo. Todo es cuestión de ir jugando y probando los diferentes estilos. El siguiente es el Film Grain o grano fílmico. Si usas el efecto de añadir granulado lo que estás haciendo es generar un patrón ya predefinido. Pero con The Answer lo que haces es generar diferentes algoritmos para fusionar ese grano con la imagen y crear un efecto super natural que vale la pena. Creo que le da un golpe a mí. El siguiente efecto es Elation. Este es un efecto que genera el fílmico cuando se graba en lugares contrastados o con altas luces. Es un efecto de resplandor rojo que se genera cuando pegan las luces altas o hay algún tipo de contraste entre el sujeto y el fondo. El siguiente es el Bloom. Seguro que este efecto lo has visto en muchos vídeos. Y es un efecto muy interesante porque genera un resplandor en las luces altas. Genera como una especie de niebla. Este es un efecto que se puede generar con algunos filtros de lente o filtros de objetivos. Pero ahora puedes hacerlo en postproducción con tan solo unos clics. Hay otros efectos muy interesantes como el Film Breath, por ejemplo. Este efecto es como un cambio accidental entre el brillo, el contraste y los colores de la imagen. Que le da un efecto vintage como si fuera una película antigua. Y esto está bastante interesante si estás buscando este tipo de look. Lo que nos gusta de este plugin es que no solo trabajas con parámetros preestablecidos. También puedes editar manualmente cualquier parámetro si le das a Custom. Simplemente haciendo un clic por aquí y un clic por allá puedes editarlo todo. Puedes elegir la cámara, puedes cambiar colores y no hace falta que utilices otro software, ni siquiera Lumetri, para conseguir el resultado final. ¡Muy bien! Lo bueno de este programa es que ahora ya está disponible para Premiere y After Effects. Antes solo estaba para DaVinci Resolve. Otro punto a favor es que puedes previsualizar cómo quedaría tu vídeo antes de comprar el plugin, ya que puedes usar todas las herramientas, lo único que tiene es la marca de agua. Desde que lo hemos descubierto no utilizamos otra cosa para darle el toque final a nuestros proyectos importantes. Aparte, The Answer nos ha dado un código con un 10% de descuento que tendrás abajo en la descripción, así que apréchalo. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, déjanos la manita arriba y suscríbete para más contenido. Es que iba a seguir la frase pero me he callado. ¡Claro que ya es mejor! Todos los días lo mismo. Está bien, está bien. No lo sé. Todos los días lo mismo. No sé qué es.